¡Eso es pero de verdad! ¡Pura lenta! ¡Mire, mire, mire! ¡Bajate! 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 ¡Lo que quiera! ¡Lo que quiera! ¡Bájense! 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 ¡Bajate! 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 ¡Paga mis chaves con los carros! ¡Hijo de puta! ¡Váganme mis chaves con los carros! ¡De más las piró! Debes comer a la gente, hijo de perra Usted todos los días come, hijo de puta A ver... ¿Cuál es la chaves? ¡Háganlo usted, hijo de perra! ¡Bajate! ¡Llénese! ¡Llénese! ¡Llénese, mi hijo! ¡Llénese con los rey! 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 ¡Mirá! ¡Llénese con los rey! ¡Llénese con los rey! Gracias por ver el video.